Música Te rompo la jeta, ya cual tarjeta avisa De verdad, quiero creer que de verdad improvisa Pero se ponen una temática y solo se escucha risa De verdad como lo hace Fripp Esta mierda está por ti, ya solo por ti Dicen que la muerte nunca baila sola Pero broda, viendo tu libreta, creo que ya sí Porque baila como le sale de los cojones Tú tranquilo que me comes los cojones Está muy guay lo de las terminaciones Te ha dado fama, pero no patrocinadores No patrocinadores, no me voy a morir aquí Igualmente mi talento lo demuestro con esquís Las terminaciones tampoco me han dado fama a mí Puto desagradecido también te la he dado a ti De las polladas que te meto cuando estaré en la Red Bull y tiro esquís No solo la Red Bull me trajo aquí Todo tu puta luz se te fue fuera de aquí Todo lo que no haces tú es lo que yo hago por mí Y si lo hicieses como luz, no serías sin salud Te quedas como el Red Bull fuera del país Hablas de porro, libreta equivocada Eso fue lo que pasó, te equivocaste Sí, 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 te equivocaste Y ahora vas de que eres un mito La fama solo te ha dado comer polla a los favoritos Cambio Ay, qué problema es Entonces tú me has comido la polla Qué ascenso, qué lugar te quedas Sabes el primer problema Que las competís en las que salgo campeonando Te vas en primera No me toques más los cojones Ni me tires eso, hermano Que tú has entrado por mi trabajo Me tiras de eso Eres como un sirviente bajo Necesitas trafos sucios para que me des trabajo No me toques más los cojones Que sí, que eres mi amigo y donde dones Muchas veces me ha dado tu casa Pero no por lo que piensas ¿No has escuchado ruido raro con tus progenitores? ¡Tiempo!